El Centro de Arquitectura Colonial Estamos intentando generar un pueblo mexicano, pero no somos solo un centro comercial normal, somos un centro comercial que apoyamos mucho la cultura, estamos apoyando el desarrollar muchas actividades que generen el crecimiento de nuestra comunidad y una de las cosas más importantes que nosotros estamos apoyando es la educación. La educación la hemos apoyado de distintas maneras, con distintos grupos, pero algo que quisiéramos hablar es la vulnerabilidad que tiene nuestra gente cuando viene de México. Hemos apoyado el GED, que es un programa que le permite a nuestra gente acceder a otros niveles de educación. Ahora una de las cosas que he estado muy contenta es que estamos apoyando la labor que hacen las plazas comunitarias aquí en California y que se apoya a través de los consulados mexicanos y hemos estado muy al pendiente de asistirles, pero esta vez se va a ampliar a través de un programa que va a ser el Instituto Nacional para Educación para los Adultos a través de la Secretaría de Educación Pública de México y apoyado por los consulados, donde se busca penetrar a nuestra comunidad migrante, a nuestra comunidad que se acerque y apoye, crear diferentes esquemas que puedan expandir o multiplicar el acercar estas posibilidades de educación para nuestra gente. Yo creo que va a ser algo que va a marcar un impase tremendo aquí en nuestra gente porque creemos que esto va de alguna manera impactar no solo a nivel local o regional, sino a nivel nacional y a nivel binacional con lo que es la parte de México. Damos las gracias a que el gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública esté apoyando este programa y yo creo que van a ser cada vez más gente, líderes comunitarios, organizaciones no lucrativas, organizaciones comunitarias, líderes, negocios, corporaciones, todos los sectores, gobiernos locales, oficiales electos que se van a sumar a esta iniciativa que consideramos va a tener un impacto positivo muy grande en el desarrollo de nuestra gente. Quiero dar un agradecimiento especial al Consulado General de México, sobre todo al Consul General Carlos Sada que ha tenido bien apoyar este programa que a través del Instituto Nacional para la Educación para los Adultos, el denominado INEA que a través de la plaza comunitaria ha tenido una presencia muy fuerte y hacemos una invitación a que se sume toda la comunidad, líderes, empresas, organizaciones no lucrativas, gente en general que pueda tener la disposición de apoyar y dar asistencia a nuestra gente para que se siga educando, se siga superando y transformemos en un sentido positivo a través de la educación a nuestra gente y estarle proveyendo toda esta información a través de la educación de los adultos de lo que es el INEA aquí en California y en los Estados Unidos, pero queremos invitar a todos a que sean parte de este gran programa.